Muy buenas tíos, ya sé que he subido un vídeo esta mañana, pero es que estoy un poco flipando Acaban de publicar, Sam Murray acaba de publicar la actualización de las narices Esa actualización que tanto iba a arreglar el juego, tanto milagro iba a hacer Y estoy un poco flipando, lo vais a flipar también vosotros La cosa se pone muy, 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 muy interesante, ¿vale? O sea, ya me notáis la voz, estoy bastante emocionado Al final casi se me caían las lágrimas con lo que he leído al final, si es cierto No Man's Sky es algo muy bestia, con lo que muchos hemos soñado Parecía con que en estos vídeos que iba diciendo cosas que no se podían hacer, sí que se van a poder hacer Ya veréis, vamos a ir leyendo porque son más de 30 puntos los que tiene la UDATE Pero bueno, que vais a flipar, os voy leyendo poco a poco Entonces ya para empezar, Sam Murray nos pone UDATE 1.3 ¿Vale? Cuando nosotros sacamos la versión Gold hace 5 o 6 semanas ago Nosotros lo posteamos en Twitter y la mayoría de las respuestas fueron Deseamos que tengan unas buenas vacaciones Entonces, algunos ya tenían vacaciones pero él no quería, no todavía Él se imaginó en algún lugar mirando por la ventana pensando en el juego en el que había estado trabajando durante 5 años Ellos fundamentalmente estaban pensando en la primera impresión del juego que usaría la gente Entonces que nos cuenta, que al día siguiente de sacar la versión Gold Ellos ya se prepararon y volvieron al curro para seguir trabajando en la actualización ¿Vale? O sea, a mí esto se me cae el alma al suelo Hay muchas compañías que, pues sí, que hacen juegos, que la sacan así a huevo Yo qué sé, hay 200.000 Call of Duty, 200.000 tal Pero es que esta gente es un equipo muy, muy, muy pequeñito, ¿eh? Que es que no llegan a nada más de 30 personas O sea, es un estudio pequeño, es un estudio indie Y no contentos con la versión Gold Encima cogen los tíos y nada más, al día siguiente se ponen a trabajar en la actualización Para causar la mejor impresión posible el primer día de lanzamiento Entonces, lo que nos detallan es que Hello Games va a seguir continuando, actualizando No Man's Sky Y esta va a ser la primera de muchas actualizaciones Esta va a estar disponible el lunes para la prensa Para que puedan hacer una review Y lanzada al público para PC y PS4, pues eso, el día de lanzamiento Y esperan que estas actualizaciones y futuras Quieren y desean que continúen siendo gratis Vale, viene aquí el dato malo Para el 99.9% de la gente que no hemos jugado todavía Pues no tendremos que hacer nada Nada más que instalar la actualización y empezar a jugar Pero si eres uno de los desgraciados, digo afortunados Que habéis tenido la copia antes Tu juego guardado, podrás seguir jugando con él Pero no podrás disfrutar de nada de la actualización Entonces, si tú no lo borras No podrás disfrutar de todas las novedades Que son muchísimas, que son muy guapas Y vais a flipar mucho cuando empiece a describirosla Bien, los servidores van a ser wepeados Este domingo y de nuevo en el lunes Así que ya sabéis, los que estéis jugando Pues os van a reventar un poquito los huevos Y nada, antes de empezar ya con las notas de la actualización Nos avisan de que va a haber pequeños spoilers Así que ya sabéis, puede que haya alguna cosilla Algún detallito del lore del juego Que se nos spoilé, pero... Merece la pena O sea, no pauséis el vídeo No lo quitéis No hay nada exagerado Creo No sé que seáis muy tiquismiquis Y entonces ya empezamos Ya de primeras Esto es nuevo Va a haber tres caminos a elegir Que sean estos caminos Elecciones Tipo Fallout Va a haber elecciones Tendremos que elegir Diferentes opciones durante el recorrido Claro, esto será iniciando una nueva partida Y con el parche instalado ya Tendremos unas opciones al principio Que tendrán más impacto significativo Según vayamos avanzando Hasta qué nivel llegará este impacto Pues no lo sabemos todavía Pero promete Pues pensar un poquito en Mass Effect Y en las decisiones que había que tomar durante el camino Va a ser de ese estilo Porque también va a afectar a las misiones Que más adelante vamos a hablar de ello Más cosillas El universo Han cambiado las normas procedurales del universo ¿Vale? El algoritmo ha sido editado Los planetas se han movido ¿Vale? Va a estar distinto Ahora Los biomas Son Son diferentes Y por si fuera poco Para que al inicio haya más variedad Las galaxias serán Diez veces más grandes ¿Qué significa esto? Que la galaxia principal en la que empezaremos Será diez veces más grande de lo esperado Vamos Eso de las treinta horas ni por los cojones Vale, diversidad Encontraremos más criaturas Y en términos de la ecología Y la densidad de los planetas ¿Qué querrá decir esto? Que serán criaturas más acordes al planeta Pues que no serán criaturas puestas a huevo Que tendrá más relación con los planetas Pues yo qué sé Si es un planeta con mucha vegetación Habrá muchos herbívoros Supongo Supongo Esto es lo que yo deduzco Otra cosilla guapa De los planetas Han añadido lunas muertas Con baja atmósfera Y Planetas con Atmósferas extremas Que casi no podemos estar en ellas Que incluyen Ventiscas de hielo Y Tormentas de arena Vale La atmósfera Las noches El día Los cielos serán Cuatro veces más variados Con el nuevo sistema de atmósferas Se va a ver Reflectación de la luz Y Más detallado todo En cuanto a la rotación De los planetas La han reducido Después de que lo han testeado bastante Han reducido la velocidad De rotación de los planetas En cuanto a la generación Del terreno Ahora podremos encontrar Cuevas De más de 128 metros de alto Encontraremos Anomalías geométricas Añadidas Y Habrá Erosión Del agua Para que haya Más Camas de agua Más interesantes No entiendo lo que es esa palabra Imagino que sean Lagunas subterráneas O cúmulos de agua Venga, vale Tenemos Más diversidad De naves ahora O sea Si no estábamos ya Flipando Con lo que nos íbamos viendo Va a haber una gran variedad De naves Por sistema solar ¿Vale? Y podremos comprarlas Y también Han añadido La tecnología De De carguero Que Ahora varía más Encima Las naves Tendrán Atributos Únicos Inventario Ahora El inventario El inventario De las naves Será Cinco veces Más Eh O sea que Podrá llevar Cinco veces Más recursos Por hueco El inventario De los trajes Podrá llevar Dos con Cinco más Cosas ¿Qué quiere decir esto? Que si antes Podríamos meter Diez Trocitos De Metal En una nave En un slot De la nave Ahora podemos meter Cincuenta De cojones ¿No? Mucho mejor Habrá Un sistema De intercambio O sea Habrá una economía En la galaxia Y cada Planeta Cada sistema solar Va a necesitar Algo Basado en la Economía Galáctica ¿Afectará esto A cada opción Que hagamos cada uno? Si un tío Vende en un sistema solar Mucho de algo Afectará Cuando el precio De otro lado Parece que sí Ya veremos También dicen Que han reparado Muchos Exploits De que había O sea Muchos fallos De A la hora del Trade Y han sido removidos Para evitar Bugs Y que la gente Se aproveche de ellos Y vale Esto es muy interesante Alimentación Las criaturas Te dan su propia dieta Basado en el planeta Y en el clima Alimentándolas Bien correctamente Podremos tener Diferentes resultados Por especie O sea Algunas van a minear Por nosotros Otras nos protegerán Y se convertirán En mascotas Convirtiéndose En O sea Alertándonos De Valiosos recursos O Popping Valuables Resurces Vale Esto significa Que Podremos tener Mascotas O Hacernos amigos De criaturas En el planeta Y si les damos de comer Algunas van a excretar Materiales Importantes O sea Yo estoy flipando O sea En un vídeo Dije Que no se va a poder Tener mascotas Han cogido Han leído En la cubría de reddit Que había un post Que querían Que ojalá Se pudiera tener mascotas Y parece Que se va a poder Redomesticar Criaturas No sé hasta que punto Si las podrás llevar De paseo Ojalá que si Sea la hostia Pero O sea Ya podéis notar La emoción Que tengo Podréis Llevaros Vuestra propia Mascota Alienígena ¿La podremos sacar Del planeta? Espero que si No la sabemos todavía Seguimos Vale Supervivencia Para recargar La protección Contra Las Atmosferas Estas tan peligrosas Que hemos hablado Antes Va a requerir Recursos Muy raros Haciéndonos Escudos Podemos Morir A causa De una Tormenta Añadido Protecciones Y trajes Especiales Para los peligros Ahora Los líquidos Son más Peligrosos O sea Quiere decir esto Que la lluvia Puede matar Así que Hay que tener cuidado En cuanto a efectos Gráficos Lo han mejorado La luz Y las texturas Ahora Han doblado La calidad De las sombras Bueno Que han mejorado Los gráficos En general En cuanto a balanceo Han añadido Muchos subgrades Para Las armas Y el exotraje Y también Para la nave Y han añadido Nuevos subgrades En general Y Cambiado Los stats Que han puesto Todo un poco Más igualado Vale En cuanto al combate El autoapuntado De las armas Ha sido Completamente Rediseñado Para sentirse Más amigable En general Los centinelas Se van a avisar Entre ellos Si estás haciendo El capullo Tardarán menos En mandarnos El quaz Y el walker El quaz No sé lo que será Imagino que Algún robocito pequeño Pero el walker Es ese bicho enorme Con patas Que habéis visto Por ahí Que Tiene que disparar Traya de lo lindo Y pone que La IA Va a ser Más competitiva Quiere decir Que va a estar Más jodido Y va a tener Armas más poderosas Combate espacial Esta parte También está muy guapa Se han introducido Técnicas avanzadas A la hora de la nave Podremos frenar Hacer drifting Y habrá Golpes críticos Con nuestros disparos Y además Han aumentado Las misiones Y las batallas Grandes Contra piratas O sea Que subirá La dificultad Del juego Vale Exploits El exploit Del chico este Que cogió Del primero que jugó Y se tiró Directamente Hasta el centro De la galaxia Llegó en 30 horas Bueno Pues esto lo han capado Como ya Os lo podíais ver Llegar Lo han capado Y entonces Dicen La gente Que usa estos trucos Que están arruinando Ese juego Para sí mismos Pero La gente Es rara Y no podemos detenerlos Pero bueno Ahora sí Lo han reparado Lo han reparado O lo han quitado Vale De estabilidad Dicen que han Arreglado Un problemilla Que había Si viajabas Más de 256 años Luz De seguido En cuanto a la generación De edificios Y este bug Solo se puede hacer Utilizando El Exploit De comprar Muchas células De gasolina Vendiendo Los otros materiales Pues eso Dicen Que Ya han arreglado También Ese fallito Que daba Que cuando viajabas Muy lejos Pues no se debían De generar bien Los edificios Otro dato Muy guapo Que me ha encantado Porque me recuerda Mucho Al Al Mass Effect Es que Dentro de las estaciones Espaciales Van a ser más variadas Vamos a encontrar Bares Si Podemos ir a un bar Y yo que se De tomarnos un cacharro Ahí con la gamba Del otro vídeo Habrá Habitaciones de intercambio Y agarraos Habrá un laboratorio Hidropónico No se que coño es Pero quiero uno Vale Para que coño sirve Un laboratorio Hidropónico Que alguien me lo diga En los comentarios Por favor Ah un like Si alguien quiere También un laboratorio Hidropónico Vale Networking La habilidad De escanear Estrellas Sistemas De Solares De Otros jugadores Ha sido Será descubierta En el Mapa galáctico Que quiere decir esto Que si nuestro colega Ha escaneado Yo que se Sistema solar murciano Pues tu Podrás ver Como es este sistema solar Desde lejos Vale Podéis compartir Esta información Vale Han añadido también El Escaneo de naves Que quiere decir esto Que podremos escanear Puntos de interés Con nuestra nave Y Así Los edificios Los veremos Generados Antes de que Los veamos En el mapa Que quiere decir esto Que si nosotros Utilizamos un escáner De nuestra nave Podremos ver Donde hay un edificio Más lejano Así no tenemos que ir A buscarlo A huevo Vale En cuanto a volar Sobre el terreno Dicen que Han reducido Los artefactos De sombra Que quiere decir esto Que han quitado El gráfico de sombras Lo habrán bajado un poco Me supongo Para evitar Lagueos Y entonces Esto lo que hace Es que aumente La Velocidad De generación Del terreno Y nos comentan Entre comillas Que Los planetas Muy grandes Con mucha agua Serán arreglados En la siguiente Udate Que quiere decir esto Que se centrarán En la generación De los planetas Grandes de agua Se centrarán En las siguientes Actualizaciones Y ya casi Para terminar Pero atentos Porque os tenéis que agarrar Un poco Porque aún quedan cosas Vale Escritura El Atlas Ha sido Reescrito Por James Wallow Que debe ser El escritor De Deus Ex Y el mismo Y Sam Murray Y entonces ahora Las primeras misiones Han sido también Reescritas Y Tendrán varios finales Esto es acorde Al primer punto Que hemos dicho Que podrás escoger Varios caminos Y vale ya Estamos acabando Pero agarraos Porque viene lo gordo Bien No os comenta este hombre Yo crecí Leyendo Crackman's Plan Files For Quakes Que quiere decir esto Que el El creció Leyendo los planes De O sea Las actualizaciones De Quake Y Que le ha resultado Gracioso Que escribí la suya propia Entonces Esto ya No sé si es de coña O si es de verdad Pero pone el tío Vamos a añadir La habilidad De construir bases Exacto De construir Tu propia base Y atención Lo que pone aquí Y Podrás Apropiarte De tus propios Cargueros Gigantes O sea Que vas a poder tener Tu propia fortaleza Espacial Hostia ¿No? O sea Esto es totalmente Nuevo ¿Estará de coña Este tío? Esperemos que no Y ya Para terminar Pone Que va a hacer Un nuevo Renderizado De las Texturas Para Eso Para mejorar Todavía más Los gráficos Del juego Bien ¿Qué pensáis De lo de Construir bases? Era algo Que pedía Toda la gente Y De Vamos Tener un carguero Espacial Gigante Ya ni se me ocurre Todas las polladas Que puedes hacer con eso Porque acordaos En el video anterior Que decía yo ¿Cómo coño destruyes Esta estación espacial? Joder Pues con tu carguero Gigante Hostia Además Tendrá Laboratorio De Hidropónica ¿O qué? Eso Tiene que ser Obligatorio En cualquier sitio Y ya Para terminar Nuestro amigo Sein Nos dice Este universo Que hemos construido Es un lienzo Bastante grande Tenemos un montón De ideas Y Queremos Que este juego Sea lo que queremos Que sea O sea Quieren Plasmar Todas sus ideas En este juego Con cariño Sein O sea No me digáis Que no queréis Dar un beso A este hombre Mirad que cara tiene O un abrazo Por lo menos Porque vamos Que va a tener Este juego Que tenemos Que corregir De vídeos anteriores Que vamos a poder Tener mascotas Aunque sea Solo el planeta O sea Vamos a poder Tener un Yo que sé Un perro amarillo Que carga diamantes Si le damos de comer Bien Vamos a tener Nuestro propio carguero Gigante Vamos a tener Edificios Pero todavía no Esto del carguero Y edificios Serán en próximas Actualizaciones Joder Pero es una Noticia muy buena Porque mucha gente Se quejaba de esto De que no podías Construir nada Para ti Es muy guapo Esperemos que todo esto Casa a la perfección Son muchas cosas Sabemos que no va a ser fácil Que todo esto funcione Al principio Pero joder Menuda actualización Pensábamos que Iba a ser poca cosa Pero no No Ya habéis visto Las estaciones Malatéas Tavares Laboratorio de hidropónica Un like Por los laboratorios Hidropónica Que no sé Para qué coño son No sé Un montón de cosillas nuevas Planetas más grandes Van a acelerar La generación Procedural De los planetas La galaxia Va a ser más grande Todavía La primera galaxia Bueno Todas van a ser más grandes Pero la primera Va a ser más grande O sea que llegar al centro Nos va a costar todavía más Vamos a poder saber Los descubrimientos De nuestros colegas Vamos a poder ver Los sistemas solares Que ellos hayan descubierto Y las polladas Que hayan hecho Vale Ya me sé de alguno Que va a tener planetas Con el nombre de Polla 1 Polla 2 Y Polla 3 Vamos a poder Ver muchas cosas Que la gente Estaba pidiendo Esta gente Lo ha escuchado La gente pedía Que quitaran el exploit Este de la gasolina Lo han quitado La gente pedía mascotas Las han puesto La gente pide edificios Los van a poner Van a poner Naves más grandes O sea estamos Creo que ahora mismo Nomás sky Incluso con esta actualización No es Ni la sombra De lo que acabará siendo O sea Espero no equivocarme Si todas estas piecitas Que van añadiendo Estos chicos Funcionan Vamos a estar Ante un juegazo Porque vamos Poder adueñarte De tu propio Carguero espacial gigante O de hacer Tus propios edificios Eso puede estar muy bien Entonces Yo mi inglés Bueno No es tampoco perfecto Seguro que me equivocaré Algunas cosas chicos Si me las queréis Dejar en los comentarios Cualquier detallito Que me haya dejado Me haya equivocado O alguna corrección Me la ponéis sin problema No me la va a tomar a mal Y así los demás Ven lo que realmente es Creo que más o menos He puesto todo bien Y Pues nada No sé que más deciros Espero que os haya gustado El vídeo Si tenía hype Ahora estoy Hipeadísimo Quiero este puto juego ya Quiero que se haya El puto día 12 Para reventar Estoy por cogerme La 1750 pavos De De todo lo que acabo de leer Y nada Un saludo Espero que os haya gustado El vídeo Perdonad porque he estado Más emocionado Que de costumbre Esto lo acabo de leer Hace Nada Hace 30 minutos Según iba haciendo el vídeo Lo iba leyendo Y Nada Un saludo Os invito a suscribiros A los que no lo habéis hecho todavía Y Nada Gracias por todo el apoyo Que me estáis dando la mayoría Porque me gusta mucho Levantarme Y leer los comentarios Está muy bien Que la gente colabore Y nada Si Queréis un laboratorio de hidropónica Como yo Pues también Dar like Y un saludo Y nos vemos en próximos vídeos Venga Venga tíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.